¡Muy buenas a todos amigos! Aquí seguimos con un poquito más de Daules y perdonadme porque ayer mi cuerpo no dio para más, gente, mi cuerpo no dio para más, necesitaba irme ya a la cama a descansar porque es que no podía con mi cuerpo y nos pude enseñar cómo conseguir la corona, ¿vale? Esta corona de aquí que quiero deciros varias cosas antes de empezar a explicaros cómo se hace la corona, ¿vale? Y cómo conseguirla muy fácilmente. Me ha gustado mucho, ¿vale? Porque cuando me he levantado he visto toda la retaila de comentarios que habéis puesto. Me ha gustado mucho el cómo he visto cómo os ayudáis, el que no he importado qué tipo de pregunta era, lo importante era que lleguéis a una solución para poder conseguirla. Incluso un pelín antes de ponerme a grabar este vídeo ha habido alguien que ha explicado perfectamente los pasos a seguir de cómo conseguir la corona, ¿de acuerdo? Y me ha parecido bastante guay, la verdad. O sea, una explicación bastante buena, todo con el fin de ayudar y me ha gustado esta comunidad que estamos montando, gente. El rumbo es así, ¿vale? Ayudar sin prejuicios, sin historias. Con lo cual, chapó para todos los que habéis estado escribiendo en los comentarios, de verdad, porque me ha encantado vuestra actitud. Vale, dicho todo esto, vamos a conseguir esta corona, ¿vale? Esta corona se consigue muy fácilmente. Habéis estado diciendo que si hay que morir y revivir, que si hay que matar a los dos a la vez, que si hay que matar con un delay de 10 segundos, a ver si primero matar a uno y en menos de 20 segundos o 10 segundos o 5 segundos matar al otro y cosas así, ¿vale? Lo que hay que hacer es básicamente intentar matarlos lo más a la vez posible, pero no hace falta que sea exactamente idénticamente a la vez, ¿de acuerdo? Sí que puede haber un retraso, no sabría decirte si 10 segundos, si 20 segundos, creo que un margen dejarán. Pongámosle entre 10 y 15 segundos, un ni para ti ni para mí, ¿vale? Porque no he visto ningún dato concreto que digan, porque esto nunca lo suele publicar daules, que diga, en estos segundos concretos son cuando lo consigues, ¿vale? Así que hay que matar a un pijamut y luego al otro de la manera más seguida posible. Entonces, he estado grabando un vídeo, permitirme que lo ponga y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir comentando, ¿vale? Vale, gente, aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el vídeo que he grabado hace unos instantes, ¿de acuerdo? Porque estaba recién levantado y no me apetecía ahí, pues bueno, el estar hablando ahora recién levantado porque toso mucho más y bueno, espera un ratillo que se me calmase un poco la tos y el cuerpo a ver cómo se me asentase y está bastante bien, ¿vale? Bueno, ya estoy bastante mejor, por suerte, hoy me levanta como un poquito mejor, más descansado, así que hoy vamos a grabar esto con calma. A ver, voy a bajar un pelín de volumen, eso sí. Ay, que si no luego suena como demasiado, gente. Entonces, a ver, la cosa es la siguiente, ¿vale? Tú, da igual que pegues primero a Let's Road, que pegues primero a Reza Kiri, os da exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Da igual, el caso es que dejar a un cuarto de vida, incluso tocarle un poquito más, ¿vale? No pasaros, pero si sabéis que hay un margen desde que queda un cuarto de vida hasta que le vas a matar, hay un pequeño margen, ¿de acuerdo? La build que estoy utilizando es exactamente la misma del otro vídeo, ¿vale? O sea, no he tocado nada, es exactamente la misma build, ¿de acuerdo? O sea, que en ese aspecto tenéis ahí controlado. Bueno, entonces, la historia es que yo me centro en el road y digo, bueno, pues a la road le voy a ir quitando toda la vida que pueda, y cuando se me acercaba el Reza Kiri, pues intentaba, como viste ahí, pegar a los dos a la vez, lo más posible. Entonces, bueno, pues te llevas algún golpecillo, te llevas algún otro, pero como tenemos una build que recupera vida bastante fácil, pues no hay problema. Cuando el road se va, me centro en el Reza Kiri, y ya está, no hay problema. Y ha habido un momento bastante, bastante bueno en el que el road nos empujaba a los dos, bueno, a mí una cosa ahí, no, era el Reza Kiri que nos empujaba a el road y a mí, bueno, ha habido una locura ahí, sí, era el road que nos empujaba, pero bueno, ahora lo veréis, era un momento bastante chulo. Y bueno, como veis aquí, pues me centro en el road, ya le tengo media vida, le estoy dando tranquilamente, se acerca el Reza Kiri, y me intento colocar para poder darle a los dos. Si me tumbas, no, claro, desde luego. Vale, aquí tranquilamente, veis, intento pillar la cola de uno y el cuerpo del otro. Entonces, ya tengo al error a un cuarto de vida, y lo que digo es, bueno, voy a quitarle un poquito más de vida, sin pasarme mucho, veis, ahí le rompo una parte más, y digo, bueno, lo voy a dejar por si acaso. Y me voy a centrarme ahora en lo que viene a ser en el Reza Kiri, gente. Me centro en el Reza Kiri porque ahora lo que tenemos que hacer es, básicamente, intentar matar al Reza Kiri, porque es... El Reza Kiri yo creo que si le podéis matar el primero es mejor, porque luego se mueve mucho más que el error, ¿vale? Y está mucho menos tiempo en el suelo quieto, con lo cual es más fácil luego ir a por el error y terminar la batalla, ¿de acuerdo? Entonces, si podéis matar primero al Reza Kiri, mucho mejor, ¿vale? Entonces, como veis aquí, focus al Reza Kiri, bueno, aquí aparece el error, sin problema, perfecto, me centro en el Reza Kiri, el error que sigue a su bola, y luego también tenemos aquí la habilidad, ¿vale? Por si lo necesitara, para ir rápido hacia el otro Megemuth, que a mí no me ha hecho falta, pero bueno, está ahí un ten con ten, ¿no? Por si te hace falta ir rápido al otro Megemuth, tienes una forma de ir bastante rápida, por si está metida aquí en la oscuridad y cosas de esas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos seguimos entrando en el Reza Kiri, gente, sin problemas, el error, que haga sus cosas, no nos interesa. Mirad aquí ahora cuando va a venir el error, mirad, atentos que viene, mirad, y nos empuja. O sea, aquí me alegró bastante porque dije, mmm, luego lo mismo el error, clon este, digo, a lo mejor nos molesta, pero aquí va a morir a la vez. Ahí, justo morir a la vez, y dije, jo, qué guay, perfecto. Y dije, ¿le doy un poquito más a este? Nah, vamos a acabar con el Reza Kiri, que yo creo que el error no le va a quedar tampoco poca vida, y nos centramos ya en esto. Y aquí pensé, mmm, si se me quedan juntos no está nada mal, ¿eh? Y dije, mmm, mmm, bueno, cuando el error vi que iba a hacer lo de las, el disparo este de llamas que hace él, bueno, de rayos, dije, guau, pues le tiro la ulti, le pego en el aire. No pensé que le iba a matar en ese golpe, pero me vino muy bien. Y automáticamente, una vez que le mato, lo que hago es, con calma, ir a por el error y terminar de matarle. Y fijaros aquí, gente, que estoy yo en todo el medio. De hecho, ahora me voy a quitar la cámara, ¿vale? Darme un segundito, voy a pasar aquí, porque como veis aquí, ahora salgo yo. Me activé la cámara de nuevo, me la quito yo ahora, ¿vale? Me activé la cámara y dije, mira, mmm, mmm, gente, buenarda, mmm, mmm, y eso, bueno, se me fue la olla. Vale, vamos a volver un poquito para atrás. Calma, gente, calma. Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? Fenis de la luz en llamas, esto de aquí, ¿vale? Fenis de la luz de las llamas, pum, pum, ¿vale? Y es cuando matas primero a uno y luego al otro directamente, ¿de acuerdo? Vamos a volver al rasgue. Y así es como se consigue la corona, gente, ¿vale? Hay que matar a uno y en el menor tiempo posible matar al otro. Eso es, ¿vale? No hay que hacer nada más. Olvidaros de historias, de invocaciones malignas, de morir y resurgir como el ave fénix de las cenizas, porque no es nada de eso, ¿vale? Como muy bien habéis explicado mucho en los comentarios, que echarle un ojo, que entre vosotros también os podéis ayudar mucho, ¿vale? Y así que, bueno, pues espero haberos ayudado. Perdonad que esto no lo pudiese sacar ayer, pero es que como ya digo y reitero, es que no... Mi cuerpo no me daba para más, gente. Era ya muy tarde, para mí era... Cuando terminé de grabar el vídeo, serían como las... Las once de la noche o así. Claro, luego faltaba el editado, el subirlo a YouTube. Que cuando lo subes a YouTube, tiene que mirar y verificar muchas cosas y por eso luego al final lo subí como... Lo publiqué como a la una de la mañana o así, creo. Pero porque... Por cosas de YouTube, pero el vídeo a las once de la noche en hora española lo hubieseis tenido. Pero bueno, dicho todo esto, que me alegro un montón. Como os digo y repito y reitero y ya me voy, ya os dejo tranquilos. Que me alegro un montón haber visto en los comentarios cómo os ayudáis unos a otros. Eso me gusta, gente. Eso me gusta. Ese es el rumbo que quiero seguir. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado y nos vemos con más. Adiós. Chao, chao.